hola queridos suscriptores del canal libros de sombras el día de hoy vamos a continuar con la escuela del tarot vamos a hablar del 7 de espadas y los invito a mi ticto que me avisa cero otra carta negativa basada en el cruce del simbolismo del 7 la perfección en el fin de un ciclo con el espada dolor y enfermedad la esperanza el deseo de realización impulsar hacia nuevas dificultades nuevas luchas de manera derecha significa cuando las cartas cercanas sumamente positivas lo confirman las esperanzas del consultante tras una larga lucha se encuentran por fin en vías de realización está viviendo una situación incierta de espera en la cual sin embargo se abren buenas perspectivas todo dependerá de su voluntad determinación para alcanzar el éxito en su efecto subsiguiente algunas posibilidades de victoria para aquel que haya luchado de de no nadamente aunque sin esfuerzo las esperanzas son castillos en el aire sueños irrealizables ilusiones sin salida la suerte puede llegar también para aquel que impulsando por inquietud busque nuevos caminos pero ahora se trata solo de una potencialidad por cultivar y la sometida con todo lo que tiene a la mano a riesgo de sufrir desilusiones y pérdidas probablemente disputas en asociaciones de matrimonio duras útiles aclarar estimular la relación poco debilitada anuncian ansiedades por una persona amada por por su salud su descendencia numerosa no siempre decía del nacimiento de un hijo que que a cara algunas preocupaciones de índole económica y educativa no inclusive un viaje profesional bastante problemático un cambio a un peor trabajo o residencia una muchacha morena entre en la vida del consultante y la trastorna disputas de pareja rupturas en síntesis el significado positivo discusiones murmuraciones problemas para viles miedos inquietudes búsqueda de nuevos caminos esperanzas y realizaciones contrariedades superables con paciencia y voluntad enfermedades nerviosas el consejo del arcano sea optimista y persevera en su esfuerzo solo en el empeño podrá vencer todas las dificultades que cierran el camino invertido reflexión la carta de la esperanza del sueño cuando sale derecha invertida representa reflexión de dimensión a las fantasías a favor de la realidad invitación a meditar sobre una cuestión que puede provenir de otros mediante una advertencia una sugerencia una llamada incluso un duro reproche que representará al consultante la lección saludable sin embargo preste atención a la cautela la circunfección no se transformen en indecisión perjudicial pereza dañina hasta los límites de la abulia de la inconstancia cuidado con robos traiciones con disputas murmuraciones enfrentamientos políticos y judiciales herencias y disputas contabilidades que deberían revisar infracciones de la ley ajustes de cuentas problemas burocráticos y multas será preciso esforzarse a fondo para mantener una situación bajo control las dificultades económicas afectivas profesionales pueden ser graves pero no insuperables se trata de un triunfo de las adversidades solo temporal revertirse pero peligrosos para el equilibrio psicológico del consultante en síntesis el significado negativo reflexión necesidad de cautela situaciones que deben mantenerse buenos consejos reproche aviso de noticia consejo del arcano no abandone la lucha espérenme un momento que tengo que darle vuelta a esto bueno creo que eso es lo que les tenía que decir del 7 de espadas como podemos ver no es un resultado muy positivo que digamos tanto tanto invertido y de la manera derecha entonces espero que escuchen la escuela del tarot de marsella ya estamos culminando los dos palos hoy voy a hacer todo hasta el número 10 de espadas para ir avanzando y tratar de terminar esta escuela del tarot suscríbanse, compartan, regálenme un like y un saludo desde Honduras gracias por escuchar este vídeo